¡Oh, oh, oh, oh! Deja que tus sueños sean o las que se van Vives como el viento en mitad del mar Yo me propongo siempre ser feliz Hace más amor a mi vida Hace lo que pase hay que reír Y el amor no me hace cosquilla No voy a acostumbrarme a que ya no podré disfrutar tu presencia Quiero tener tus labios, tus besos, pero solo tengo conciencia De vuelta con más de Show Business Y en este momento tengo aquí en el estudio al doctor Jorge Landaeta Y bueno, a la cantante Zairiana Materán Pero ya va a esperar tu momento A ellos mejor los conocen como Jolán y Zaire Vitoqueado ¡Hola! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bien tenerlos acá Oye, justamente te estaba comentando, Jolán Que la última vez que te entrevisté fue hace ya un rato largo Esto para mí es nuevo, yo quiero que me echen el cuento Sí, cuando hablamos estábamos en una función diferente Componíamos el grupo Otras Personas Y Zaire era parte de nuestro front de coro ¿Siempre estuviste? Siempre estuvo, estaba ahí detrás en el coro Y pasó el tiempo, la evolución, la pandemia Nacieron otras ideas y hoy somos un dúo espectacular Oye, qué bien, me encanta Y cuénteme una cosa ¿Qué son esas diferencias? Y obviamente las cosas que tienen en común ¿Qué hacen que sean como el dúo perfecto? Porque yo los veo en todos lados En estos días los vi en el estadio Siempre están riéndose Están pasándola bien Échenme el cuento ¿Qué tal es ser así? Sí, un dúo Sí, yo creo que es exactamente eso Es las diferencias y también lo que tenemos en común Que es la música Lo que hace que nos las llevemos súper bien No te creas, no todo es color de rosa Eres bien amargado, no, mentira No, creo que hacemos un equipo súper genial Componemos súper brutal En la tarima nos las llevamos increíbles Y bueno, vamos al estadio algunas veces Bastante Cargas desiguales Se atrae Oye, ¿y cuáles son esas diferencias? Por lo menos entre gustos musicales A ver Bueno, yo creo que Holand siempre está como inculcándome La música de obviamente de su época Que es genial Que también he escuchado un montón Y también a él le encanta la música de ahora Entonces como esa fusión que hacemos Como que mira, vamos a escuchar esto Estamos escribiendo ahorita una tercera placa discográfica Y que tenga ahora música de Barlovento Que es de donde es la familia de él Y que sea música de nuestro país O sea, creo que esa combinación del trat, por ejemplo Que es lo que se escucha ahora Con música de nosotros Creo que eso es lo genial Eso me encanta Como las fusiones entre géneros Y sobre todo entre personalidades ¿Cuál sería tu personalidad? ¿Y cuál sería la de Holand? La mía Boom, explosiva Guachafita Sí, además que Tú eres la seria, no puede ser No Bueno, es que Bueno, por lo menos a mí me gusta Hablando de eso Me gusta mucho planificar Yo soy más de como que Mira, Holand, vamos a hacer esto Vamos a decir esto en la tarima Y Holand como que No, vale, que salga lo que tenga que salir Esto es así Alma, sentimiento Claro, obviamente que también me gusta el alma y el sentimiento Pero yo, Holand, vamos a planificar el alma y el sentimiento Por favor No tan cuadrado Que salga lo que uno cree y siente en ese momento Oye, tú me dices eso y no me lo creo O sea, un médico es un metódico Él es gastroenterólogo, por favor O sea, tiene todo medio fríamente calculado Tú sabes que la salida de esto es un poco cambiar Que la bata te tiene allí encerrado A pesar que uno en la medicina trata de enamorar al paciente Para defender su enfermedad Aquí yo trato de quitarme la bata y soltar lo que tengo por dentro Y eso hace ese complemento en una sola cápsula, medicina y música Oye, ¿y cómo haces hoy en día para llevar la carrera en paralelo? A ver, ¿a ti no te ha tocado alguna vez, por lo menos que estás en una operación O en una consulta y de repente te llaman o al revés Que hayas tenido que salir de donde estabas para ir corriendo a atender tu otra profesión? Ha pasado y yo cuento y siempre lo digo con un gran equipo que encabeza a Milibito Nuestra manager, nuestro director, nuestros productores Están encima de nosotros en este plan Que es haber una agenda que es súper apretada Porque está de lunes a lunes a cualquier hora Entonces hay días que trabajas en la mañana Hay días que trabajas en la noche y la emergencia no tiene hora Y eso uno más o menos lo va adaptando Y ahí creo que la música me ha dado un buffer Un amortiguador que te permite bajar las aguas a veces y subirlas en su momento ¡Qué maravilla! ¿Y quiénes hay cuando no está montada en un escenario? ¿Cuándo no está cantando? Bueno, yo creo que todo el día estoy cantando De hecho, a mí, todo el mundo me dice que parezco una rockola Porque siempre me la paso cantando Pero bueno, me gusta también encontrarme conmigo misma Me gusta leer, me gusta escribir Así no sean canciones Siempre estoy constantemente escribiendo y conociendo más música Nunca dejo de aprender Siempre estoy buscando lo nuevo Y bueno, trayéndolo a nuestro equipo de Tokio Oye, y a la hora de componer ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Tú también tienes participación en la composición? Muchísimo, muchísimo Fíjate, yo no duermo casi por la medicina En el evento de las tres comunidades, la escribo, la plasmamos Al día siguiente lo compartimos, viceversa Te doy un ejemplo Estación 12-04 Que es un reggae que ha sonado muchísimo Estuve en los primeros lugares de Record Report Estábamos en una reunión en San Antonio Escribimos la idea que estaba pasando alrededor Y mismo montamos una canción En 24 horas teníamos melodía La digo al productor Y se transformó en un reggae súper exitoso Vamos a la par Y esta tercera placa discográfica Es inédita porque es ella y Jolan Defínanme en tres palabras bitoqueado hoy en día Música, inspiración y pasión ¿Y en qué se diferencia por lo menos tú Jolan? Que comenzaste esto Y que por supuesto eran personas distintas El bitoqueado de sus inicios al bitoqueado de ahora ¿En qué ha evolucionado? Y por supuesto tú también podrías hablarme Porque eso quedó en familia Tú siempre estuviste allí Sueños, los sueños iniciales eran diferentes Estaba yo sentado un día Me decían El bitoqueado es un concepto Un criollismo que viene de la buena pinta Del que se está arreglando Del que está siempre Tú estás en perifullada Entonces eso es Yo estoy bitoqueada Tú estás bitoqueada Entonces todos aquí bitoqueados Tú estás en buena pinta Eso fue lo que empezamos a crear Dos médicos Buscando de atrás Todo lo que escuchábamos en música Lo que habíamos hecho en la universidad Como vocalistas Wow, crearlo en un grupo ¿Qué pasó? La evolución Yo creo que hay cosas que evolucionan A eso que dijiste antes Entra las redes Entra las formas Entra otro estigma Otra forma de comunicación Y unos adelantan Y otros no Y otros se deciden un camino Y decidimos en ese momento Que vocalmente había algo Que llamabas ahí Sin querer llamaba Ese estilo para unirnos Y eso fue lo que ocurrió Hoy es otra cosa Bueno, entonces Para finalizar este programa Nos vamos a ver Cómo suena el estilo bitoqueado No voy a acostumbrarme Adelante Yo sé que estás con él Aunque me lo negaste Sé que no hay nada entre tú y yo Y no debo molestarme Supe que eres feliz Supe que eres feliz Debería alegrarme Pero lo siento amor Es que aún de mi cuerpo No logro arrancarte Perdóname Si llego a molestarte Si yo intento verte Es porque mis manos no pueden tocarte Entiéndeme Yo sé que ya es muy tarde Pero cómo le explico a este corazón Que no quiere soltarte Te extraño Te extraño tanto amor Ya no lo quise entender No pude comprender No voy a acostumbrarme Tú me decías siempre que yo era tu amor Sin embargo descuidaste toda nuestra relación Hace noche se vela esperando que llegaras Tú solo me decías lo mucho que trabajabas Y me fui dando cuenta que todo era una mentira Tu olor ya no era el mismo La mirada perdida Por eso yo te dije con dolor Que esta historia a ti se terminó Te extraño tanto amor Se terminó Sin ti no sé quién soy No voy a acostumbrarme No voy a acostumbrarme a que ya no podré disfrutar tu presencia Quiero tener tus labios, tus besos Pero solo tengo tu ausencia No voy a acostumbrarme a que voy a llegar a una cama vacía Es que entendí muy tarde que fuiste tú la que me dio alegría No lo quise entender No, no pude comprender No voy a acostumbrarme 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 Gracias.